Vámonos con el doctor Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes, buenas tardes Lenchi. Amigos que nos ven y nos escuchan. Miren, la historia de la humanidad probablemente no sea la historia de la lucha de clases, como dijo el colega de Lenchi, sino que sea la historia de la minería. La historia de la minería porque desde que bajamos del árbol y empezamos a caminar en la sabana de Serengeti o del lago Turcana, hace 4 o 5 millones de años andábamos con una piedra, con un palo, con un hacha paleolítica. Entonces, la minería como tal ha sido indispensable para la evolución del ser humano y para poner satélites fuera del sistema solar incluso. La minería es lo que nos permite transmitir ahora mismo este programa, nos permite conectarnos a través de las redes sociales, con los teléfonos inteligentes que tienen tierra rara, la que nos ha permitido evolucionar. En definitiva, no podemos hablar de minería sin hablar de humanidad. Por lo tanto, cuando vayamos a poner nuestros resquemores legítimos y nuestras preocupaciones y temores, debemos de ponderar también eso. Debemos de ponderar hasta dónde queremos reversar las cosas y hasta dónde queremos llegar. Es una política de Estado y cada quien lo puede definir. De hecho, los alemanes están pagando el precio de la política de Estado ahora mismo por haber decidido hace 20 años renunciar a la energía atómica. Y bueno, ahora están con su bloqueo ruso y no tienen energía. Pero eso es un problema de los alemanes. Nuestro país tiene importantes, cuantiosas y diversas reservas mineras. Por un azar geológico que yo no me acabo de explicar, en este país hay una enorme cantidad de minerales que quizá no se corresponde, uno pensaría, y uno no es técnico, desde luego, en la materia, pero que no se corresponde con el poco kilometraje que tenemos. En 48 mil kilómetros tenemos, entre otras cosas, de las minas más grandes de oro del mundo. Podemos tener diferentes tipos de metal. Y esta importancia también fue origen de un enorme despilfarro y de un enorme pasivo ambiental que ha generado frustraciones en diferentes comunidades. En diferentes comunidades, porque en el caso concreto del oro, para ponerme en la materia que quiero tratar, ese despilfarro que, no sé, de dinero que entró al Estado Dominicano como consecuencia de las operaciones de la Rosario Dominicana, bueno, pues no se le explicó a la ciudadanía a dónde fue ese dinero. Evidentemente que fue a las cuentas del Tesoro y se utilizaron para financiar cuenta corriente y muchísimas obras de infraestructura en muchísimas partes del país, pero no se explicó. Tampoco vamos a criticar eso porque era otro tiempo. La rendición de cuentas no era la bandera, no era la marca a seguir en este momento. Sin embargo, también dejó un enorme pasivo ambiental. La Rosario Dominicana nos legó un enorme pasivo ambiental a través de la presa de las lagunas, pero tampoco vamos a criticar eso porque podemos contextualizar la década de los 70 y 80, principios de los 90, en cómo se manejaba la minería en todas las partes del mundo. Hay que verlo todo en su contexto, hay que ver la tecnología disponible, hay que ver los conocimientos disponibles, los paradigmas mineros vigentes, pero estamos en 2022 y en el 2022 resulta que la mayor concesión de oro y la mayor explotación de oro que tiene este país la gestiona la empresa Barrick Gold. Esta empresa ha estado de vez en cuando en el ojo del huracán porque siento y creo que de manera aviesa en muchas oportunidades se ha tratado de identificar el pasivo ambiental generado por Barrick en el pasado como manufactura de la Barrick Gold cuando no es así, cuando no es así. Las operaciones de la Barrick están supervisadas por el Ministerio del Medio Ambiente y le competirá a este determinar si se están haciendo conforme o no a los estándares internacionales ambientales, si se están cumpliendo con los ICA trimestrales, sí, pero lo que sí puedo afirmar categóricamente es que el pasivo ambiental que había ahí no lo generó esa empresa, que las imágenes de la presa de Atillo llena de óxido son imágenes anteriores al 2009 año de que la empresa empieza operaciones. ¿Por qué pasó esto? No lo sé, no sé quién se beneficia de eso, pero sin embargo, sin embargo, dicho esto, quiero señalar que esta empresa de la cual el Estado Dominicano es socio, de la cual el Estado Dominicano es accionista, de la cual el Estado Dominicano se beneficia y sin la cual el Estado Dominicano no podría explotar su oro, es decir, nuestro oro, porque cuando lo hicimos, cuando la empresa fue nacionalizada por Antonio Guzmán a través de la Rosaria Dominicana, nos cargamos el ecosistema de la provincia Sánchez Ramírez. De hecho, hay personas que están por ahí hablando que fueron miembros de los consejos de directores en la década de los 80 y 90 de esa empresa pública, empresa pública que tuvo el dudoso mérito de ser la mina de oro más grande del mundo en su momento y fue quebrada por los funcionarios políticos designados por el poder de turno. Obvio que la tecnología también influyó en eso y los precios mundiales. ¿Cuál es el problema que tiene esta empresa en la actualidad? El problema de fondo es que las operaciones que está realizando necesitan la construcción de una denominada presa de cola o presa de relave. ¿Qué es esto? Estamos hablando del lugar donde voy a poner los materiales que me van a sobrar luego de procesar la tierra que estoy minando. Tomo una montaña, la mino, tomo el material, proceso el oro y parte de lo que me sobra de lo que no es material valioso lo pongo en un lugar y luego ese lugar como pasó en la presa de la laguna después lo recupero ambientalmente siempre opino etcétera, etcétera encima de eso. Se exploraron diferentes alternativas para poder hacer esta presa y fueron cuestionadas todas algunas con cuestionamientos legítimos y sobre la mesa hubo varias alternativas pero finalmente el Estado Dominicano en un hecho de soberanía de parte del gobierno a través del decreto 270-22 del 29 de mayo Gaceta Oficial del 31 de mayo de este año estableció una ampliación de la reserva fiscal de Montenegro aproximadamente 7000 hectáreas mineras para que en esa zona se hagan los estudios ambientales y para que la empresa con relación a la propuesta de hacer una presa de cola en esa zona anexo a su actual área de operación minera pues pueda también hacer los estudios de factibilidad económica y de viabilidad porque los números tienen que dar sí pero también nos tienen que dar los planes de remediación ambiental también nos tienen que dar en la carpeta de evaluación el impacto que eso va a tener en las comunidades adyacentes si les va a beneficiar o no y cómo les va a beneficiar es decir que hay muchas interrogantes sobre la mesa que el propio decreto ordena que sean aclaradas a través de un proceso de evaluación y de construcción de estudios de impacto ambiental y de documentos que están llamados a despejar toda incógnita que deberán ser evaluados por el Ministerio de Energía y Minas y por el Ministerio de Medio Ambiente en un plazo me parece de tres años finalmente yo entiendo que la presa de cola es necesaria para la supervivencia de la operación de la Barrick Gold eso está incluso en el programa de gobierno de Luis Sabinadero en la sección de minería ahora así como tan necesaria es apoyar la expansión es apoyar una expansión bajo condiciones que garanticen la sostenibilidad ambiental de esas operaciones el respeto al medio ambiente y el beneficio de las comunidades adyacentes la historia de la minería no puede ser tampoco la historia de la inequidad entonces nosotros esperamos que todos estos hechos sean ponderados y que de la mano de la Academia de Ciencia que critica pero aporta luz y conocimiento y de la mano de la comunidad en esta zona se puede hacer un estudio de impacto ambiental robusto que despeje las incógnitas y que determine si es viable o no hacerla en ese lugar síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti sol 106 punto 5 una estación RCC Miria de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.